Pide Arturo Núñez a IP señale irregularidades de proceso electoral. Villahermosa, Tabasco, 7 de junio. Con la exigencia a la iniciativa privada para que se convierta en verdadero vigilante del proceder del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y señale su escandalosa obediencia al prigobierno, transcurrió el encuentro que sostuvo Arturo Núñez con integrantes de la Coparmex, encabezados por su dirigente, Daniel Vázquez Díaz. Esta es una labor de corresponsabilidad, manifestó el candidato de la izquierda tabasqueña al señalar que en el marco del convenio signado entre el organismo electoral y la delegación estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, esta debe cuidar y no avalar las porquerías que está efectuando el Instituto Electoral Local. No avalen las trampas y triquiñuelas que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana implementa, conjuntamente con el prigobierno, para evitar que la oposición gane las elecciones del próximo 1 de julio, pues es escandalosa la corrupción que ahí persiste, ya que sus funcionarios llevan a los operadores del PRI a darles un bono de reconocimiento a quienes están capacitando a funcionarios de casilla, demandó. ¿Por qué tiene el PRI que pagarles a los capacitadores del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana? Preguntó Arturo Núñez al criticar la cuestionada labor de la Secretaría de la Contraloría, Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y TAIP, y Órgano Superior de Fiscalización, los cuales solamente simulan que hacen su trabajo. Por eso, aseguró que su gobierno combatirá frontalmente la corrupción y la negligencia en el servicio público en Tabasco, emprendiendo acciones preventivas fundadas en la ética de la responsabilidad y en la honestidad, así como medidas correctivas en los órdenes administrativo y penal, que impidan la simulación y desechen el nepotismo, amiguismo y tráfico de influencias. En ese sentido, resaltó que se reformará, conjuntamente con el Congreso local, el sistema de control y auditoría de las finanzas públicas estatales y municipales, evaluando la actuación de las Contralorías Administrativas y del OSF, con el propósito de privilegiar el carácter colegiado en su integración, de redefinir el procedimiento de designación de sus titulares, de propiciar la participación social en la vigilancia de su trabajo y de replantear el sentido y los alcances de su desempeño.